Comenzamos con nuestra cobertura especial de San Salvador junto a la Selecta que ya está aquí después del partido que empató en San José de Costa Rica después de ir perdiendo 0-2. Gran punto trajo el técnico Rubén Israel y los muchachos de la Selecta. Les dio la noche libre o por lo menos el día completo para visitar y estar en familia para luego concentrarse en unas de la noche en el albergue de la Federación Salvadoreña de Fútbol para volver a trabajar el domingo a doble turno. Así es, la selección de El Salvador quiere hacerse fuerte aquí en el Cuscatlán. Los jugadores están compenetrados de sacar 9 puntos sobre 9 en este cuadrangular para así ya con el punto que han logrado en Costa Rica ir sacando cuentas con la posibilidad de clasificar. Pero claro, será un partido distinto. Hay mucho entusiasmo con la posibilidad de ganarle a México nuevamente en el estadio Cuscatlán. Deportes Telemundo.com estuvo en el arribo en el Aeropuerto Internacional de San Salvador para conversar con parte de los integrantes de la Selecta Cuscatlán. Sabemos que aquí en El Salvador todo el mundo quiere que se le gane a México y yo creo que nuestra meta es de 9 puntos sacar los 9 en casa. Si nosotros queremos estar en la siguiente ronda, pues a quien sea que venga acá el Cuscatlán yo creo que se le tiene que hacer sentir la localidad. Hemos sacado un partido importante, pero como le hemos dicho, los pies sobre la tierra porque no se ha ganado nada. Falta México. Tenemos que asegurar los puntos en casa. Estamos con la mentalidad de no perder. Ahora venimos con ese resultado acá en casa con un punto que nos favorece mucho. Y ahora pensar ya en el próximo juego. El domingo estaremos desde aquí con titulares Telemundo y luego lunes y martes también. Sí señor, porque junto al Tri vuelve a la pantalla de Telemundo el lunes con una gran previa especial 11 y 35, tiempo del este 10 y 35 en el centro. Y por supuesto rumbo al Mundial, el día del partido, con el partido entre El Salvador y México. Espero que nos pueda acompañar.